En Bogotá, un colectivo recorre las calles con una vitrina itinerante para presentar sus diseños de moda urbanos y originales. La moda llega a las calles gracias al colectivo de diseñadores cruda para conocer tendencias urbanas para universitarios. Los estampados, colores flúor y una tendencia rockera rescatando colores y paisajes nacionales son las propuestas de creativos bogotanos que han adecuado un contenedor itinerante para llegar a las universidades de la ciudad. Yo nunca había visto una iniciativa así, pues como un camión con moda, pues con ropa. Son diseñadores, digamos, independientes, emprendedores, gente joven, gente creativa, gente pila. La móvil cruda hasta mañana, 3 de septiembre, por las calles de Bogotá.